Música Estoy con Carlos Coros Vilcas, director del Museo Arqueológico de los Andes en uno de los recintos amurallados de la cima del Cerro Mercacha lugar al que hemos llegado después de un ascenso de aproximadamente dos horas con el equipo del programa y parte de nuestros cursos de geografía sagrada Carlos, primero que nada, muchísimas gracias por habernos guiado en esta salida de terreno y una vez ya estando instalado acá, queremos que nos cuentes a mí, al equipo, a los estudiantes en dónde estamos, de qué se trata lo que estamos viendo cuál es la importancia del lugar donde nos encontramos y en definitiva, una cosa muy importante que lo estuvimos conversando en el museo el lugar y su relación con la batalla famosa entre Michi Malonco y Pedro Valdez Bueno, este cerro, el Cerro Mercacha se había estudiado hace tiempo atrás como un cerro Fortaleza así lo había escrito Sanguinetti en la década del 70 y nosotros pensamos que, al ascenderlo varias veces, que no podía corresponder una fortaleza por lo mismo que conversamos en la del ascenso de que está muy distante y muy difícil del acceso por lo tanto, debía tener otra connotación y dentro de esa connotación surge esta lectura histórica releer a Vivar, releer a Rosales y también estas Provenzas de Mérito cuando uno lee a Vivar, ya empieza a tener otro enfoque, otra mirada hacia este cerro y empieza a verlo con otros ojos entonces, de ahí pensamos nosotros que lo que Vivar señala cuando se produce esa batalla entre Michi Malongo y Valdivia, por ahí por los primeros días de mayo de 1541 es muy probable que este cerro es el que menciona a él cuando él habla de una segunda plaza donde tiene las mujeres y los niños y donde tiene el oro además además la batalla no fue aquí la batalla fue abajo por donde empezamos nosotros, donde dejamos los autos estacionados en esa parte fue la plaza de la batalla pero esto de haber cumplido una función y nosotros le miramos una función más que nada de tipo económico ahora, el nombre de Mertacha, según los textos de la historia como principalmente los libros de disfasión de idolatría donde aparece más esta descripción de que un mar Cachara, un Mertacha, un mar Caparac es un lugar sagrado, es un lugar de un abogado, un lugar que cuida al pueblo por lo tanto esto tiene la connotación de Huaca, un lugar simbólico y podríamos traducir entonces como el protector el protector, justamente ahora, si es un lugar sagrado, es un protector también es un lugar donde yo puedo dejar mi pertenencia para irme a la Panacuidad por eso nosotros pensamos también que tiene esa connotación también económica ahora, la ubicación de este cerro es fantástica hay algunos autores, algunos arqueólogos que le han visto una connotación también tipo mágico-religiosa, astronómica, etc. y aquí tenemos una ubicación geográfica espectacular nosotros podemos utilizar los apos tutelares de mayo como el Aconcagua, donde está tenemos nuestra espalda donde se sacó una momia Incaica, se hizo una Capacolla vemos el Parva del Inca que está al lado, a la mano derecha del Aconcagua en la base está el tambo Ojos de Agua, un tambo bastante simbólico y nosotros describimos en el año 2000 con mucha cerámica ritual, simbólica y por otro lado estamos viendo acá el Mauco Exactamente, línea directa y si vemos hacia el norte también estamos viendo hacia el cerro donde está el otro Bucará de esta zona y el cerro del Puma o del Jaguar claro, el Puma es uno que está aquí, es un tambillo el tambo, ya, ok el otro que más allá hace el tártaro el tártaro, exacto y por lo tanto esta ubicación es muy especial ahora, ¿quién construyó esto? nosotros hemos concluido que lo construyó con nuestra hipótesis sí, por supuesto basándonos principalmente en lo que vivió Diego García de Cáceres en la Provenza de Méritos de él, también de Bartómanes Flores y de otros más esto lo hizo Vitacura recordemos que Vitacura es el primer delegado incaico en esta zona que conocemos como Valle de Chile o Sudaconcagua es aquí donde llega el Inca primero que nada al Valle de Chile a Chile, a lo que va a ser aquí claro, la fecha radio barbónica nos están arrojando acá fechas de 1350 mucho más temprana que en el Norte Chico o en Santiago entonces están pasando por un payata y para acá traen este delegado de Vitacura y seguramente él para defenderse de las poblaciones locales o apropiarse simbólicamente justamente claro, para demostrar poder exacto poder como lo hizo Julio César cuando hizo su cuente sobre el Rin poder hace este fuerte después Vitacura es desplazado hacia el Mapocho y llega Michimalongo bueno vamos a ir a eso en un instante más Carlos seguimos con usted en el programa en un segundo Cacha se había estudiado hace tiempo atrás con el Cerro Fortaleza así lo había escrito Sanguinetti en la década del 70 y nosotros pensamos que hace un detro varias veces que no podía corresponder una fortaleza por lo mismo que conversamos en la del Ascenso de que está muy distante y muy difícil del acceso por lo tanto debe tener otra connotación y dentro de esa connotación surge esta textura histórica releer a Vivar, releer a Rosales y también estas Provenzas de Mérito cuando uno lee a Vivar ya empieza a tener otro enfoque, otra mirada hacia este cerro y empieza a verlo con otros ojos entonces y ahí pensamos nosotros que lo que Vivar señala cuando se produce esa batalla entre Michimalongo y Valdivia por ahí por los primeros días de mayo de 1541 puedo dejar que pertenece y me las van a cuidar por eso nosotros pensamos también que tiene esa connotación también económica posiblemente polvo ahora la ubicación de este cerro es fantástica hay algunos autores, algunos arqueólogos que le han visto una connotación también tipo mágico-reliosa, astronómica, etc. y aquí tenemos una ubicación geográfica espectacular nosotros podemos utilizar los apos tutelares de mayo exactamente como la Concagua donde está tenemos nuestra espalda donde se sacó una momia Incaica se hizo una capacolla vemos el parva del Inca que está al lado, a la mano derecha de la Concagua en la base está el tambo ojos de agua que es un tambo bastante simbólico que nosotros describimos en el año 2000 con mucha cerámica ritual simbólica y es muy probable que este cerro es el que menciona a él cuando él habla de una segunda plaza donde tiene las mujeres y los niños y donde tiene el oro además la batalla no fue aquí la batalla fue abajo por donde empezamos nosotros donde estaban los autos estacionados en esa parte fue la plaza de la batalla pero esto debe cumplir una función y nosotros le miramos una función más que nada económica ahora el nombre de Mertacha según los textos de la historia como principalmente los libros de disfasión de idolatría donde aparece más esta descripción de que un mar Cachara un Mertacha un mar Caparac es un lugar sagrado es un lugar un abogado un lugar que cuida al pueblo por lo tanto esto tiene la connotación de huaca un lugar simbólico lo podríamos traducir entonces como el protector el protector justamente ahora si es un lugar sagrado es un protector también es un lugar donde yo puedo por otro lado estamos viendo acá el Mauco en línea directa línea directa bien y si vemos hacia el norte también estamos viendo hacia el cerro donde está el el otro Bucará de esta zona ya y el cerro el cerro del puma o del jaguar claro no el puma es uno que está aquí es un tambillo el tambo ya ok no el otro que está más allá hacia el tártaro el tártaro exacto ya y por lo tanto esta ubicación es muy especial ya ahora quien construyó esto nosotros hemos concluido que lo construyó con nuestra hipótesis si por supuesto basándose basándonos principalmente en lo que escribió Diego García de Cáceres en la Provenza de Méritos de él también de Bartóma de Flores y de otros más y esto lo hizo Vitacura ya recordemos que Vitacura es el primer delegado incaico en esta zona que conocemos como Valle Chile o Seda Concagua es aquí donde llega el Inca primero estoy con Carlos Coros Vilcas director del Museo Arqueológico de los Andes en uno de los recintos amurallados de la cima del Cerro Mercacha lugar al que hemos llegado después de un ascenso de aproximadamente dos horas con el equipo del programa y parte de nuestros cursos de Geografía Sagrada Carlos, primero que nada muchísimas gracias por habernos guiado en esta salida de terreno y una vez ya estando instalado acá queremos que nos cuentes a mí, al equipo, a los estudiantes en dónde estamos, de qué se trata lo que estamos viendo cuál es la importancia del lugar donde nos encontramos y en definitiva una cosa muy importante que lo estuvimos conversando en el museo el lugar y su relación con la batalla famosa entre Michi Malonco y Pedro Valdivia bueno, este es el cerro del Cerro Mercacha